Hola Champions, soy Damián y hoy es el estreno de Avengers, bueno no, en realidad es el pre-estreno, pero bueno, la misma huevada. Absolutamente todas las entradas están agotadas, para ser sincero ni siquiera sé cómo sentirme, no sé si estar feliz, triste, melancólico, y es que después de 21 películas por fin la 22 ya se acaba, evaporoso es el nombre de Endgame, juego final, o bueno, batalla final, en fin, bueno sí, no les voy a mentir, me siento triste, porque prácticamente yo crecí con estas películas, y saber que se van a acabar pues sí, me da un poco de nostalgia, creo que esta saga no va a ser como rápidos y furiosos que nosotros ya a la quinta pensamos que ya se iba a acabar, y no, después de que vimos que Vin Diesel empezó a atravesar los edificios con un auto, ya todo se fue a laver. Por esa razón creo que tengo esa sensación de tristeza, porque creo que en esta ocasión sí se va a acabar esa etapa. ¡Caño! No sabe el cuento. Me encontré con un champ. Este lado, vértelo. ¿Qué dices mi bro? Gustavo. ¿Cómo estás? Yo me considero muy fan de los superhéroes, porque creo que son personas que te inspiran a ser mejor, a cambiar el mundo, a hacer algo con tu vida o mucho más productivo. Especialmente, pues los de Marvel, a comparación de los de DC, me gustan mucho más, pero no, siempre el Chapulín Colorado será el número uno. Aunque si tuviéramos un superhéroe made in Ecuador, yo creo que no sería como Enchufe TV lo mostró, sino que sería con Raimito a la cabeza. Sería demasiado épico esa dupla, Raimito y el Chapulín Colorado. ¡Uf! Unos cracks. Unos champs. Pero bueno, muy aparte de todo, aquí en el Ecuador, ya cuatro días no se podrá ver esa película. Las entradas se acabaron para los cuatro días. Yo estaba leyendo que cien mil entradas se vendieron a la primera, así, a la primerazo se acabó. Si ustedes se ponen a pensar, cien mil entradas es una locura. Por esa razón, mi champs, si tú no aprovechaste a comprar durante estos cuatro días entrada para ver esa clase de película, no veas redes sociales durante estos cuatro días si no alcanzaste a comprar tu entrada. Incluso escuché que se abrió una función a la una de la mañana. Como la película va a durar tres horas, es decir, van a salir a las cuatro de la mañana. Bueno, creo que vale la pena. En lo personal, mis expectativas están muy altas. No sé qué piensas tú, Raimito. Pero las mías, altas, altas. Tampoco me considero un fanático, un hincha a morir. No, simplemente disfruto esta clase de películas porque nos inspiran a todos. Todo esto es una locura. Incluso Coca-Cola empezó a regalar entradas a los influencers. Pero a su champion no, se olvidaron de su champ. Y me tocó comprar una entrada humildemente. Coca-Cola, ¿qué pasó? ¿Por qué no le enviaste al champ? Me faltan unas siete horas para la película. Así que todavía no nos vamos a alarmar tanto. Sino que nos vemos en la noche. Ahora sí, a lo que vinimos. A la película, señores. Y bueno, mis champs, por fin ha llegado el momento. Estamos con Raimito. Ya estamos entrando en ambiente. Y hay gente ahí tratando. Ahí está Capitán de Marvel. No podemos dejar atrás sin que Raimito esté presente en este día épico. Pero bueno, muchachos. Vamos a darle ahorita mismo. Casi me atrofeo ya a un ciclista. Pero bueno, Raimito está pendiente porque tiene dos caras. Una, dos, tres. Vamos a la película. Sinceramente, como les dije, no sé cómo sentirme. Estoy inspirado y a la vez un poco triste porque ya se acabó. Bueno, como todo lo bueno se acaba. Se acabó. No quiero ser un spoiler, pero me encantó. Me encantaron los defectos. Me encantó la producción. Me encantaron las tres horas. Tres horas, una de las tres horas que sé mucho, no decía mejor invertidas en mi vida. Vale la pena, champs. Vale la pena que ustedes vayan. Pero en el cine. Esta no es una de las películas que ustedes tienen que esperar. Como para ver en casa, porque está muy caro el cine o porque no quieren. No, esta no. Esta, muchachos, tienen que ir. Tienen que vivir esa experiencia. La vivimos, la vivimos como todos unos champs. Y ya, no quiero hablar más. Simplemente, con esto se acaba el video, champs. No se olviden del próximo video porque esta vez solamente fue algo especial, emotivo. Justamente para dedicarle a Stan Lee. Stan Lee, eres un champ. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Estas películas me cambiaron mi mundo. Me cambiaron el mundo de muchas personas. Bueno, en fin, estas películas cambiaron el mundo. Y ustedes también lo pueden hacer. Solo así se proponen. Bye. ¡Suscríbete al canal!